Duele, duele, hiere, hiere Cómo vivo yo si no me quiere Duele, alza y toma A querer, ole a querer y a querer Anda y quiéreme, anda y quiéreme Anda y quiéreme, que mejor quiere que no quiere Anda y quiéreme Anda y bésame, anda y bésame Anda y bésame, que mejor besa que no besa Anda y bésame Cómo vivo yo si no me quiere Que si no me quiere Que si tú, chiquilla, a mí no me quiere La vida se muere, la vida se muere Y con el trap, 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 mira Qué dulzura, cómo lo canta Chadine Con el trap, 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 yeah Baila bien celeste, alza, toma que toma Cómo me duele el alma, amare Cómo me duele, cómo me duele el alma, amare, amare mía Qué ¿Cómo me duele? Cómo me duele, qué malas son las heridas, amare, 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 amare Que yo tenía ¿Y adónde vas luna? Tan triste y solita Tan triste y solita ¿Adónde vas luna? Tan triste y solita ¿Adónde vas luna? Tan triste y solita Tan triste y solita Tu bata de cola A recogidita Tu bata de cola A recogidita No me llores luna Que yo a ti te quiero Que tú eres más bella Que tú a las estrellas Que alumbran Que alumbran el cielo Soy libre Ya sé que soy libre Que yo no vendo nada Me aburro en la oficina Y sé volar sin alas Ya sé que soy libre Ya sé que soy libre Que yo no vendo nada Que no puedo ofrecerte Te valde una mirada Ya sé que soy libre Ya sé que soy libre Soy libre Ya sé que soy libre Que yo no envidio nada Que yo no envidio nada Soy libre Que yo no vendo nada Que yo no vendo nada Cuando sirve la noche Ya sé que soy libre Ya sé que soy libre Ya sé que soy libre Gracias.